Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para ello nos acompañan, presidiendo esta reunión, nuestro secretario general, el compañero Jorge Hernández Acosta. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tenemos manera. Gracias. 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 Yo exigido. Yo exigido ser muy claro. Yo exigido ser muy claro. No contra Carlos Romero y el sindicato Alcán. Una persecución contra el sindicato de Romero. Y lo he dicho y lo he repetido. Este asunto no lo pudieron concretar gracias a la solidaridad y a la comunidad del sindicato de Romero no se pudo hacer. Lo hicieron y lo realizaron así, a la ley y a la fuerza de manera anticonstitucional por otro sindicato, por otro sindicato, por el sindicato mexicano del presidente. A ellos vinieron y les aplicaron una situación completamente agitaria. Y tan agitaria ellos dije, yo cada vez que tengo la oportunidad de repetir el que tengo, lo hago justosamente. Es como que el día de hoy se darán cerrados. Yo decía, cerramos cerrados el día viernes, sacamos a todos los trabajadores. Y el día lunes nos volvemos a abrir con otras personas. Los trabajadores no somos responsables de la política que tiene cada empresa. Pero a mí, se hizo de manera titular. Yo no debemos de reconocer el trabajo que de alguna forma realizó Carlos Romero. Y, sobre todo, el sindicato de la red nacional permitió remontar esa gran persecución en la que nunca existió razón de una persecución despedida. Pero por fin y gracias a las estrategias de Carlos, en realidad se logró remontar. ¿Qué tenemos en la segunda etapa? ¿Qué tenemos en la segunda etapa? Hemos estado con una relación con un gobierno federal que por un dato dice la necesidad de tener la creación de madre que tenía, y hoy termina en un texto sin haber construido una barra de desarrollo. Por eso es una razón por la que estamos buscando retomar el camino que mejor conviene a nuestra organización y a nuestro país. Por eso hoy la invitación a cada uno de ustedes es en el marzo de ser consciente y acrimir lo que nos conviene. En esta última nota tenemos, sobre todo, la candidatura de los polines nacionales. Muchos tuvieron la oportunidad de ver la cercanía de Carlos Roqueo, Enrique Peña Nieto, Osocomero de Tantoyuca. Algunos de ustedes deberían haber estado ahí. Osocomero, los que acompañaron a las papás, pero los que estuvieron aquí en Coza Rica, vieron en este trato diferenciado que hizo Enrique Peña Nieto con Carlos Roqueo. Carlos Roqueo en el Senado. La dedicación de Ricardo Alarra en el lugar número 3 de las primordiales que define de la designación de nuestro secretario general una posición número 7 altamente significativa y con un alto concentraje de ser diputado general. Esas son las cuestiones por las que estamos nosotros buscando que cada uno de nosotros vayamos en este ejército multiplicador a la búsqueda de mayor cantidad de promovidos. Hoy nos presentan en uno por diez, pero quiero decirles que en uno por diez no se trata, yo los hablamos, y la significancia de alabar diez, tarjetas de editor de las diez personas, no tan sólo para notarlas y registrar, las situaciones, diez personas que me comprometo, me van a dar. Esa es la idea. Tienes o diez personas que dirán que no tienen trabajadores, no tienen, nombres repetidos, porque de alguna forma somos una gran familia. que en casa, por lo regular, trabajos y otros trabajadores, ¿cómo vamos a llevar los mismos nombres? Porque ese es el sistema. No permite los nombres repetidos. En cuanto yo tenga mi hoja, yo le diré, ¿sabes qué? Mis diez más están aprobados. De tus diez, solamente ocho, porque otros dos ya no tienen trabajadores. Esa es la idea de este consombroso. Porque hoy, gracias a este vitalito, a este ejercicio, a este auge, llevamos un promedio de manos de trescientos trabajadores en tres años, alguien que va a ocupar sus puestos de base, de hecho que no se encontraba desde hace dos semanas. No, 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 no Esto es de ir con amigos, con familias a decirles por qué estamos pidiendo que nos apoyen en esta forma. Hasta este momento, hasta el día de hoy, la sección número 30 es electoralmente el ejército más fuerte y competitivo que hay aquí en toda esta región. No hay quien pueda escalar nuestro ejercicio y nuestra forma de hacer y de realizar las cosas, pero esto se debe al compromiso que hemos logrado hacer cada uno de nosotros. Por eso, esa es la invitación. Esa es la idea de que damos los planos para entregar una obra que articulará, pero que no concluirá en este momento. Sino que la idea es precisamente, a través de la entrega de Estados Unidos, el compromiso de llevar esos electoros a quienes fijan a votar, es donde estamos sufriendo la cabalidad de este compromiso. Y cada vez que se presente una elección, lo que no se da es a la única, es en el momento en el que debemos demostrar qué queremos y aquí a dónde queremos ir. Carlos Rodríguez nos ha demostrado que hasta los momentos más alertos, no claudió, no perdió a pacificar por la parte, por el contrario. Gracias, por el contrario. Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. ¡Gracias!